Aunque reconoció que no ha acudido con los comerciantes del mercado Tomás Esteves, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, aseguró que su gobierno está buscando poder tender puentes con los comerciantes de este centro de abastos para llegar a solucionar el tema de la inseguridad y la violencia que los aqueja hace tiempo. El tema del mercado, nosotros estamos ahorita teniendo primero conversaciones de qué es lo que podemos llevar, no he ido todavía yo al tema del mercado, desafortunadamente como lo hemos dicho es una problemática bastante añeja, bastante complicada, donde lo más importante es la voluntad de los comerciantes porque sin ellos no se va a poder acionar. Por eso yo hago un llamado a los comerciantes del mercado Tomás Esteves a que cuando vayamos tengan la apertura y busquemos soluciones que permitan que el mercado Tomás Esteves sea un mercado que realmente cumpla con su función, de que los comerciantes vendan y que la gente vaya a comprar. Al preguntarle que cuándo se llevaría a cabo dicha reunión, el presidente dijo que lo que hace falta es que el gobierno presente un plan de trabajo acorde a los recursos que se tienen para poder llegar a generar las soluciones necesarias en este importante tema. Tenemos que llevar a nosotros una propuesta técnica, una propuesta de qué es lo que se puede hacer en este momento con los insumos, con los medios que tenemos y en ese sentido ponernos de acuerdo con ellos en temas de protección civil, en temas de fiscalización, porque como saben el mercado tiene muchos años y puede incluso representar un riesgo si no actuamos de manera inmediata y lo que queremos es tener la apertura y que los comerciantes sepan que estamos trabajando para ellos. No somos enemigos, no venimos a hacer ninguna cosa que les perjudique, somos muy conscientes de que es el sustento que llevan a sus casas y lo que queremos es mejorarlo. Ante el cuestionamiento de un reportero por las presuntas quejas de los comerciantes del mercado Barahona, al respecto de que el gobierno municipal los ha abandonado en el tema de seguridad, el presidente César Prieto dijo que eso es falso, que sí tienen seguridad. No, sí tienen seguridad, eso no es cierto. Nosotros estamos con lo poco que tenemos, estamos dando el servicio de seguridad en todas las colonias, en todas las comunidades, sabemos que es limitado. Sin embargo, nunca han dejado de tener el apoyo de parte de la administración. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.